Esta mañana aquí de Europa, Suecia y Finlandia ya presentaron su solicitud de ingreso a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Esto a primera hora de este miércoles, el finlandés Klaus Koronen y el sueco Axel Werthoff, que son los embajadores de ambos países ante la OTAN, llegaron a la sede de la Alianza en Bruselas y entregaron al secretario general Jens Stoltenberg sus solicitudes de ingreso. Doctor Fernando, lo que ha calificado Stoltenberg como un paso histórico. El secretario general de la OTAN expresó que toda nación tiene derecho a elegir su propio camino y que tanto Suecia como Finlandia han tomado esta decisión tras rigurosos procesos democráticos en sus países y agregó que le da una calurosa bienvenida a estas solicitudes, Doctor Fernando. Stoltenberg también recordó que en los últimos dos días, Estados miembros de la OTAN se han comprometido a proteger la seguridad de Finlandia y Suecia en medio del proceso de adhesión en esa llamada zona gris de la que tanto hemos hablado, Doctor Fernando, que es el tiempo entre la solicitud que han hecho hoy y la confirmación de su ingreso a la Alianza. Esto en el caso de que a Rusia se le ocurra atacar a estos países Reino Unido, Estados Unidos y Alemania son los más comprometidos con esa protección. Doctor Fernando, como también usted lo dijo hace unos minutos, Ankara sigue firme en su decisión de no aceptar el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN y como también usted lo explicó ayer, para recibir nuevos miembros en la OTAN la decisión debe ser unánime entre los actuales 30 estados que integran esta alianza. Autoridades de Suecia y Finlandia han dicho que iniciarán conversaciones con Turquía, pero como les comenté ayer, Recep Tayyip Erdogan dice que ni se debería molestar en convencerlo porque no cambiará de opinión. ¿Qué ha dicho Vladimir Putin? Según reportó hace unos minutos el diario español El Mundo, el presidente ruso se habría pronunciado al respecto afirmando que Rusia no tiene problemas con Suecia y Finlandia y que por lo tanto esta expansión de la OTAN a expensas de estos países no representa una amenaza directa para Rusia. Pero aseguró, Doctor Fernando, que la política de la OTAN es expansiva e interminable y que va más allá de su destino geográfico, más allá de lo que él llama como el euroatlántico, tratando de involucrarse cada vez más activamente en asuntos internacionales en otras regiones del mundo y que la respuesta de Rusia dependerá de las amenazas que se puedan crear para ellos. Mientras tanto, también les cuento que Canadá anunció ayer que impedirá la entrada en el país del presidente Vladimir Putin, de su ministro de Asuntos Exteriores, Sergey Lavrov, y de sus familiares, así como de otros altos funcionarios y oligarcas rusos que ya han sido sancionados por Ottawa. El ministro de Seguridad Pública de Canadá, Marco Mendicino, explicó que el gobierno enmendará sus leyes migratorias, Doctor Fernando, para evitar que individuos que son sancionados puedan entrar a ese país. Ya esta mañana, el gobierno canadiense presentó en el Senado estas enmiendas a esas leyes migratorias. Bueno, pero ya con la voluntad de Turquía quedó descartada la posibilidad de que Suecia y Finlandia entren a la OTAN, ¿no? Sí, por lo menos no será tan rápido el proceso. Dice, como ya les decía, que Suecia y Finlandia van a intentar, van a tratar de negociar con Erdogan, pero bueno, él se mantiene firme en que no. Y si él se opone, si solo un país se opone, pues no hay posibilidad de que Suecia y Finlandia puedan... Bueno, y obviamente Suecia se empujó por Rusia. Rusia se lava las manos, dice que no tiene nada que ver en el asunto, pero tiene a Turquía que le haga el mandado. Y el señor Erdogan dice, no aceptó a Suecia y a Finlandia en la OTAN, asunto concluido. De manera que mucha emisión, emoción, muchos preparativos, mucha decisión del Congreso de cada país, del presidente de cada país, de los habitantes de cada país, y no podrán ser miembros de la NATO, de la OTAN. ¿Qué le vamos a hacer? Gracias. Gracias.